NETS ON DICK SHIT TODO, ESEE, ESEE moro A ella le gustan los botón, yo que soy una ficha Ojo pa' perra y mezclaba la mapilla Ella es una diable y conmigo sentilla Está buscándole, llega a ti, está mi chumilla Tú sabes lo que espera, pide melón Nena, mueve esa cadera, con madera, alma acelera Ahora estamos bien, rompiendo la carretera Vamos a darle un bordeo pa' la isla entera Más y calo pa' verte, mujer Prepárate, aglítate Más y calo pa' verte, mujer Prepárate, aglítate Tú eres adictiva como el tú Tú eres una diable de luz Esa va puerta de lujo Pa' mí que me hiciste un embrujo Tú eres adictiva como el tú Tú eres una diable de luz Esa va puerta de lujo Pa' mí que me hiciste un embrujo Tú te crees vía, yo te voy a pasar el tren Esa totita apreta como un kilo de feng No me sigue pero me tiene en cofreng Sin lamperco duramos pa'l de set Tú y yo volando como la hora Con baby fame lo mama flow señora Underwater chingando encima de la ola Te maquillo sin sefora, guachita Hermes y yo gante no soy tu pololo Que cuando iba a darte echa uno solo Te daba color hasta que pase el rolo Te compro el eva y te en hielo como suci Si es pa' mí solo esa pussy Te abro las piernas como el morsi El cuerpo me pide tu dosis El cuerpo me pide tu dosis De en hielo como suci Si es pa' mí solo esa pussy Te abro las piernas como el morsi El cuerpo me pide tu dosis Tú eres adictiva como el tú Tú eres una diabla de luz Mami se va en puertas de lujo Colociste ma' pa' vaciarte el full Tú eres adictiva como el tú Tú eres una diabla de luz Esa es puertas de lujo Pa' mí que me hiciste un embrujo Ey, ey, crema J Vaya Maya Vaya Maya Con el Maya Los Mio ganta M.J. M.J. T'am matando El minor Mio ganta Los Mio ganta el club Dímelo Gazzel Dímelo Hugo Dímelo Gavi